Música 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 Quiero que tú me des Paleada Bien caliente aquí Paleada Quiero que tú me des Paleada Bien caliente aquí Paleada Vale mi boli Paleada Porque la fila con Paleada Amata bien la harina Paleada Y bate bien los huevos Paleada Quiero que yo le pido Paleada Porque no te la comas Paleada Y mis amigos quieren Paleada Te voy a dar a todos Paleada Preparadame esa parte Paleada Aunque vengan a todos Paleada Y mis amigos quieren Paleada Te voy a dar a todos Paleada Preparadame esa parte Paleada Aunque vengan a todos Paleada 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 Tómalos, 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 para que no te quiten Tómalos, tómalos